La cardiopatía isquémica es el área más importante de la cardiología debido a su alta incidencia de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. La cardiopatía isquémica se define como una enfermedad del miocardio secundario a un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno al corazón. Hay diversas causas que pueden ocasionar este desequilibrio, pero la más frecuente es la enfermedad coronaria ateromatosa, que causa obstrucciones en la luz arterial, impidiendo el adecuado flujo de sangre hacia las células del miocardio. Debido a esta alta incidencia y siendo una manifestación avanzada de muchas enfermedades metabólicas, es muy importante saber identificar de manera oportuna los eventos electrocardiográficos que se presentan en las distintas etapas. Primero, revisaremos los cambios dinámicos que ocurren en el electrocardiograma en las distintas presentaciones y etapas de la cardiopatía isquémica. Después, revisaremos cómo identificar las porciones anatómicas del corazón, y por último, veremos algunos ejemplos de electrocardiogramas reales. Para esquematizar los cambios eléctricos, utilizaremos un ciclo cardíaco en D2. Los cambios isquémicos se van a observar principalmente en la onda Q, en el segmento ST y en la onda T. Revisaremos primero los cambios que ocurren en la enfermedad estable, cuando esta es debida a la presencia de placas ateromatosas coronarias que limitan el flujo, mas no presentan una obstrucción completa. En estos casos, el tejido miocárdico se encuentra vivo, pero con un grado de sufrimiento al no recibir adecuadamente el aporte sanguíneo. Este desequilibrio varía dependiendo del grado de obstrucción, pero en cualquier caso de enfermedad estable hay cierto flujo. La manifestación del electrocardiograma va a evidenciarse en la onda T, presentando una inversión simétrica y profunda siendo llamada una onda T primaria. A este evento se le denomina isquemia subepicárdica, ya que generalmente las obstrucciones se encuentran en las zonas epicárdicas de las arterias coronarias. Cuando la presentación de la cardiopatia isquémica es por una obstrucción subtotal, ya sea por una placa inestable o un trombo, el impedimento del flujo es más importante y por consiguiente un estado mayor de sufrimiento celular, pudiendo llegar a provocar necrosis de las células ubicadas en las zonas más distales de las arterias coronarias. Las zonas de mayor susceptibilidad para la isquemia en la enfermedad coronaria son las zonas del endocardio, ya que las arterias coronarias se encuentran orientadas anatómicamente desde el epicardio hacia el endocardio. Los cambios que se manifiestan son principalmente en el segmento ST, presentando un infradesnivel de más de un milímetro. Este cambio se le denomina lesión o infarto subendocardio. Cuando la obstrucción coronaria es total debido a un trombo secundario o una placa rota, el flujo sanguíneo se interrumpe de manera completa y abrupta, presentando cambios muy específicos en relación al tiempo de evolución en el electrocardiograma. Los eventos eléctricos que vamos a describir son los que suceden en la historia natural de la oclusión coronaria cuando no se realiza ninguna intervención de revascularización, ya que la trombosis coronaria puede solucionarse con distintos métodos y abortar la evolución del evento isquémico. El primer cambio eléctrico que sucede se presenta en los primeros minutos de la oclusión total y es muy difícil verlo por el corto tiempo en el que se manifiesta. Este cambio es la acuminación de la onda T, de manera simétrica. Este evento se denomina isquemia subendocárdica o infarto hiperagudo. Posteriormente se presenta el dato eléctrico más importante que nos indica la lesión miocárdica, que es la elevación o el supra desnivel del segmento ST, más de un milímetro de voltaje, denominado lesión subepicárdica, ya que es observado cuando el trombo coronario oclusivo ocurre en las porciones subepicárdicas de la arteria. Por lo tanto, el daño no se limita solamente a la zona subendocárdica, sino que es transmural. También se le conoce como el signo de la bandera. Esta etapa se denomina infarto agudo y es el dato más importante y de mayor urgencia que puede presentar un síndrome coronario agudo para realizar un tratamiento de revascularización temprana y de esa forma rescatar el mayor tejido miocárdico en riesgo. El siguiente cambio es la aparición de la onda cupatológica, que se caracteriza por ser mayor de 0.04 segundos y mayor a dos tercios del voltaje total del QRS. Este cambio nos indica que hay una necrosis establecida y no tiene correlación con la magnitud de las ondas y el tamaño del infarto, por lo cual lo importante es su simple presencia para saber que el infarto ya provocó muerte celular. Esta etapa se le conoce como infarto en evolución. El siguiente cambio que ocurre es la inversión de la onda T aún con la presencia del supraesnivel del segmento ST y se conoce como infarto reciente. Posteriormente, el segmento ST y la onda T se tienden a normalizar, pero las ondas cupa persistirán ya que la necrosis y cicatriz no se regenerará. Esta etapa se conoce como infarto antiguo. En ocasiones puede normalizarse el segmento ST y la onda T persistir negativa, y a esto se le conoce como un infarto de edad indeterminada. Todos estos cambios son válidos si se presentan en por lo menos dos derivaciones contiguas de una cara específica del corazón. Para poder determinar qué derivaciones son contiguas de una misma cara, debemos de conocer las porciones del corazón que estudian los distintos grupos de derivaciones dependiendo de la dirección de sus vectores a explorar. La pared inferior del ventrículo izquierdo es estudiada por las derivaciones D2, D3 y AVF. Por lo tanto, los cambios que ocurran en por lo menos dos de estas derivaciones son correspondientes a la pared inferior del ventrículo izquierdo. El séptimo interventricular y una porción del ventrículo derecho son estudiados por las derivaciones precordiales V1 y V2. La pared anterior propiamente dicha se estudia con las derivaciones V3 y V4, por lo cual toda la zona anteroceptal se estudia con las derivaciones desde V1 hasta V4. La pared lateral tiene dos zonas anatómicas que se estudian con distintas derivaciones. La parte más basal o llamada lateral alta se estudia con las derivaciones D1 y AVL. Y la porción lateral baja o apical se estudia con las derivaciones V5 y V6. Cuando se presentan cambios en estas cuatro derivaciones, podemos afirmar que el territorio afectado es toda la pared lateral. Cuando los cambios se presentan de V1 a V6, significa que el daño ocurre en la mayor parte del territorio del ventrículo izquierdo, lo cual se denomina infarto anterior extenso y tiene muy mal pronóstico por el gran territorio en riesgo. Hay un evento que frecuentemente sucede en el cual una cara específica del corazón presenta un supra desnivel del segmento ST y la cara contraria anatómica presenta un infra desnivel del segmento ST. Estos eventos son llamados cambios especulares o recíprocos, y la explicación aún es una más controversial, ya que se ha encontrado que la mitad de los pacientes con estos cambios simplemente son imagen propiamente en espejo de la cara del infarto agudo, y otra mitad de los pacientes presentan una enfermedad coronaria severa de ese territorio. Ahora, ya que hemos revisado las distintas manifestaciones eléctricas de la enfermedad coronaria, sus cambios dinámicos evolutivos y las caras del corazón estudiadas por las derivaciones, vamos a revisar unos ejemplos de electrocardiogramas reales para ejemplificar la teoría previa. Nos limitaremos exclusivamente a revisar los cambios en relación a la cardiopatía isquémica sin profundizar en trastornos del ritmo, eje, frecuencia o alguna arritmia asociada. En este ejemplo observamos que ocurre un supra desnivel del segmento ST desde las derivaciones V1 a V4. La onda T aún se encuentra positiva, pero ya tenemos la presencia de ondas Q patológicas, por lo cual podemos establecer que los cambios son compatibles con un infarto anteroceptal en evolución. En este ejemplo observamos un evidente descenso del segmento ST de V4 a V6, T1 a VL y D2. Sabemos que D2 necesita compartir cambios con D3 y AVF para pensar que los cambios son consistentes de la cara inferior, pero en este caso se encuentra aislada, por lo cual no se considera para fines diagnósticos. Las derivaciones que sirven una cara específica nos presentan cambios que indican que hay una lesión subendocárdica en la cara anterior y lateral. Aquí observamos una inversión simétrica de las ondas T de V1 a V4. Estas son las llamadas ondas T primarias. Y también observamos la presencia de ondas Q patológicas e inversión de ondas T en D3 y AVF. Estos cambios son compatibles con isquemia subendocárdica anteroceptal e infarto inferior de edad indeterminada. Aquí observamos un infraesnivel del segmento ST en las derivaciones V5, V6, D1 y AVL, por lo cual sabemos que es compatible con una lesión subendocárdica de toda la cara lateral. Aquí observamos un superesnivel del segmento ST en D2, D3 y AVF. Observamos que la onda T es positiva y aún no presenta ondas Q patológicas, por lo cual es compatible con un infarto inferior agudo. También observamos un infraesnivel del segmento ST en V1, V2, V3, D1 y AVL, que corresponden a la pared anterolateral, que en presencia de infarto de la cara inferior corresponden a cambios especulares o recíprocos. En este ejemplo observamos un evidente infraesnivel del segmento ST de V4, V5, V6, D2, D3 y AVF, que son compatibles con lesiones subendocárdicas inferolaterales. Un dato a remarcar en este ejemplo es que vemos un superesnivel del segmento ST en la derivación AVR, lo cual se correlaciona con enfermedad coronaria multivascular o enfermedad del tronco principal izquierdo. Aquí podemos observar un infraesnivel del segmento ST en D1 y en AVL, que correlaciona a lesión subendocárdica de la cara lateral alta. También observamos la presencia de ondas Q patológicas en derivaciones D3 y AVF con onda T positiva, compatible con infarto inferior antiguo. En este ejemplo observamos un superesnivel del segmento ST en las derivaciones V4, V5, V6, D2, D3 y AVF. Presenta ondas T negativas y presencia de ondas Q patológicas, por lo cual es compatible con un infarto inferoapical en evolución. Aquí podemos observar la presencia de ondas Q patológicas desde V1 hasta V6, con un discreto superesnivel del segmento ST que es menor a un milímetro. Y las ondas T se encuentran positivas, por lo cual se establece que es un infarto anterior extenso antiguo. En este último ejemplo podemos observar un superesnivel del segmento ST, desde V1 hasta V6, con presencia de ondas Q patológicas y ondas T negativas, compatibles con un infarto anterior extenso en evolución. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!